La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de Ocranio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 16, versículos 13 al 19. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado en el Evangelio una profesión de fe, la de Pedro, en la divinidad de Jesús. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Luego de que Jesús les preguntó quién dice la gente que era Él, observa que las respuestas no podían ir más allá de algo social. Lo consideraban un profeta, grande como Elías o como Jeremías, pero al fin, hombre como todos los demás. Y los hombres no podían conseguir ir más lejos ni ver más en profundidad. Pero los discípulos están allí para profundizar en el Señor. Y Pedro, tomando la palabra, entra en esa dinámica de adentrarse, de profundizar más en la obra de salvación de Jesús, revelada por el Padre. Y acepta en obediencia ver a Jesús como Hijo de Dios vivo. Esta profesión de fe ha calado bastante en la vida de Pedro. Y aquí viene la pregunta. ¿Y nosotros cómo vemos a Jesús? ¿Como algo social? ¿Un fenómeno sociológico en el cual yo estoy llamado a ir a misa por tradición, por costumbre? ¿O estoy profundizando en la fe, en esa íntima relación con Dios? Esa intimidad que me lleva a mí a reconocer que es mi Salvador, que es mi Dios, que es mi Señor. Dichoso tú si dejas que en tu vida reconozcas al Jesús como el Hijo de Dios. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.